En el Museo Parque Cementerio San José de Sonzón se vienen realizando una serie de intervenciones. Dentro de los trabajos que se han venido adelantando durante los últimos meses se encuentra un reforzamiento estructural en varios sectores, los cuales amenazaban colapso. Estaban agrietando, cayendo algunos ladrillos y entonces el peligro era que se cayera, entonces por eso tocó entrar, hacerle un reforzamiento exterior con columnas, con vigas, revoque también a la parte exterior, alguna parte que era la más deteriorada y también se le organizaron algunos lacrimales para ayudar a conservar y evitar la humedad de estos lugares, de estos espacios. Duramos alrededor de cuatro meses dándole constantemente porque una vez que se inicia era mejor terminar esto porque era un remedio, algo que estaba exigiendo y que se necesitaba con urgencia. Esta obra estuvo bajo la supervisión de la Parroquia de la Catedral, encargada de la administración de este Campo Santo. El agradecimiento es a toda la comunidad, el que colaboran cada ocho días decimos nosotros con el sostenimiento de las cuotas de cementerio, ahí es donde está ese dinero destinado y además pues también agradecerle a la administración municipal que nos hizo un aporte también con algún recurso en material y bueno pues el esfuerzo sobre todo de parte de la parroquia y la administración que nos empeñamos en hacer esta obra que redunda en beneficio de toda la comunidad sonsoneña. Este reforzamiento estructural se suma a los diferentes trabajos que se han venido realizando al interior del parque cementerio. De embellecimiento, de ornato, las imágenes que se colocaron, el mantenimiento constante del parque, la administración que le está haciendo a toda la área interna en cuanto a las bóvedas. También internamente se le hizo un reforzamiento a algún trabajo que había quedado iniciado que lo podemos también proyectar en cuanto que hace parte del mismo refuerzo que se estaba haciendo. Y bueno y la idea es hacer de nuestro parque, museo parque cementerio pues también un jardín, algo bonito, algo en el que podamos también no solamente venir a orar sino también a descansar, a hacer una verdadera caminata, por qué no decirlo de tipo ecológico y por eso nuestro parque pues tiende cada día a que lo embellezcamos más. Las personas que deseen visitar este nuevo espacio museal del municipio lo podrán hacer de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, a excepción de los días miércoles que se encuentra cerrado.